Dictadura del General Rojas Pinilla Nació en Tunja el 12 de marzo de 1900 y falleció en Melgar el 17 de enero de 1975. Fue un militar, ingeniero civil, político y presidente colombiano, quien tras el golpe de estado que le dio el presidente Laureano Gómez, ocupó de facto la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. La única dictadura de Colombia del siglo XX El origen de la dictadura militar del General Rojas Pinilla no fue un golpe de estado como había ocurrido con Perón en la Argentina y Getulio Vargas en el Brasil, sino por el contrario, puede apreciarse como un recurso del método de la clase dominante y con el cual el extenuado poder civil de ese momento se obligó a un parto de fuerza para afrontar su propia crisis de debilidad. En efecto, la violencia guerrillera y no tener su control hicieron que la hegemonía liberal conservadora en el gobierno acudiera al poder de los militares y depositara en ellos el dominio del estado. Antecedentes El golpe de estado fue fruto de la crisis que vivía el país desde el 9 de abril de 1948, con el tristemente célebre Bogotazo. Fue una sucesión de hechos violentos desencadenados por la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Caída de la dictadura Logros de su gobierno Encontrar el camino para acabar con la violencia entre conservadores y liberales. Acabar con la guerra de guerrillas, concediendo amnistías. Miles de campesinos entregaron armas y volvieron a la vida civil. El Comité Nacional de Socorro, con recursos para resolver los conflictos bélicos. Estimuló reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos. Fortaleció el Estado bajo la doctrina social de la Iglesia Católica y el ideario de Simón Bolívar. Introdujo la televisión en el país en 1954, tras el aniversario del golpe militar. Veló por los derechos de los indígenas. Automatizó la telefonía urbana y rural. Despolitizó a la policía. Fortaleció la educación popular práctica y tecnológica. Y estimuló programas de escuelas radiofónicas de Zutatenza. Y la televisión educativa creó escuelas, colegios y universidades. Apoyó a la OPTC y a la normal de Tunja. Creó el SENA. Terminó el ferrocarril del Atlántico. La construcción del aeropuerto El Dorado y 18 más aeropuertos. La represa hidroeléctrica de Lebrija y la refinería de Barranca Bermeja. Gracias.